Estuve en un torneo, en una copa que se disputa a nivel anual, la Running Trip, que son cuatro fechas, no sabía que eran cuatro fechas, me habían invitado a hacerla, digamos, como para sumar experiencia, kilómetros y altura, y bueno, en medio del camino me enteré que eran cuatro fechas, así que ahora quiero seguir sumando, así que quiero seguir haciendo las otras competencias como para terminar el año con eso. Pero bueno, veremos qué pasa. Vuelvo, vuelvo a la carrera. Bueno, eran 25 kilómetros, con 900 más o menos de altura, y mucha lluvia. Ya empezó a llover a la madrugada, que se nos complicó, y después, bueno, las tres horas de carrera, las tres horas de lluvia intensa. Pero bueno, estuvo realmente lindo. En realidad yo lo tomé como un entrenamiento. O sea, el profe me lo planteó como un entrenamiento, porque yo venía, como te contaba antes, venía entrenando, había estado vacaciones en Córdoba, venía 15 días y venía con pretemporada full en el gimnasio también, así que venía cargadísima. Por lo general vos con una carrera, con una semana de anticipación o dos semanas, es como que empezás a bajar la carga. Yo estaba re contra remil cargada. Le sumé también que me empezó a molestar, ya de vacaciones me empezó a molestar la cintura, porque tengo un problema cuando caí el año pasado en una de las carreras, así que tengo un dolor crónico, ya que cuando sumo mucho se pone ahí para decirme frenar un poquito. Así que nada, tuve que, bueno, tuve que tomarlo como una carrera, digamos, tranqui. Pero bueno, no me gusta regalarla, es la verdad, es la verdad, pero bueno, fue un entrenamiento en realidad para sumar kilómetros, porque para poder sumar kilómetros y altura para raíz que lo estoy volviendo a preparar para este año. Genial, genial. Esta carrera fue en Córdoba, obviamente también vale la pena recalcar las particularidades que tienen estas carreras, que por ahí no son en senderos más naturales, como uno acostumbra ver, sino me mencionaba la lluvia, que fue importante. La lluvia, la montaña, las piedras, muchas piedras sueltas, muchos cruces de río, o sea, tuvimos como fácil seis cruces de río, yo crucé, divinan todos, en el último había una cámara enfrente y caigo, así que bueno, quedó para la historia. Porque, o sea, yo tengo la... no es fácil correr en montaña, en senderos, o sea, en ese tipo de escenario. A mí se me hace habitual, cuando voy corriendo me dicen, vos sos de acá, me pasó en salta también, me dicen, vos sos de acá, porque yo bajo, subo, como nada. Después, por ejemplo, sobre el camino pierdo ritmo, pero si no sobre sendero, altura y voy, me pierdo, pero porque mi papá siempre de vacaciones, desde que era chiquitita que íbamos a Córdoba, y nos llevaba por todos lados a recorrer la montaña, entonces como que eso me fue llevando a no tenerle miedo. Hay gente que le tiene mucho, o sea, le tengo respeto, pero no miedo a bajar corriendo, o las piedras, o lo que sea. Yo encaro, y lo que sea, sea. Está bien, está muy bien. Así se llega. Obviamente. Cecilia, contanos cómo te enteraste de este torneo, te invitaron, fue una... te enteraste por otra persona. Me invitaron, me invitaron gente de allá de Córdoba, porque tengo amigos, y uno de los organizadores, bueno, me invitó, y justo cuando estaba, que no iba a ir en realidad, porque era mucho, mucha movida de tiempo y de plata, es la verdad, volver de Córdoba de las vacaciones y a la semana volver a ir, entonces como que me implicaba, no iba a ir, después coordiné con unas chicas de Paraná, que, bueno, pudimos ir juntas, compartimos gastos, todo, entonces como que se hizo... dormí en la casa de mi primo, entonces como que fui haciendo las cosas más económicas, más gasoleras. Pero cuando estuve en Córdoba en las vacaciones, que estuve con uno de los organizadores, me dijo, hacerla, qué sé yo, bueno, entonces ahí coordiné y la pude hacer, y después, bueno, estuve con... estuve... pude compartir entrenamiento con esos chicos, y conocí a la cabeza del que organiza las carreras esta, y un genio total, Diego, divino. Casi lo mato, pero bueno, divino, divino. Me decías que este torneo tiene más de una fecha, ¿pensás por ahí participar en las que vienen o por ahí...? Estaría bueno, la tercera fecha sí, voy seguro porque es otra vez en Córdoba. ¿Sí, son todas en Córdoba? No, son... la segunda fecha es en San Juan, en Valle Fértil. Encima son 30 kilómetros ahí. Claro, un poco más. Así que lo que tiene de lindo de hacer los campeonatos es que va sumando puntos. Por eso me interesa poder hacerlo. No voy bien en el coso, pero no importa. Todo lo que se empieza hay que terminarlo. Así que, bueno, eso. La tercera es en Tanti, entonces como las chicas dijeron, con las que ya viajé, dijeron que iban a ir, dije, bueno, vamos. Y, bueno, después la última es supuestamente en Chilecito. Así que, bueno, también hay que ver. Por ahora mi foco es el Raid, que es la carrera que yo me propuse para el año. Lo que pasa es que después me queda tiempo para hacer algo. Y si no tenés un objetivo es como que, bueno, entrenás, pero no es lo mismo. A mí me gusta entrenar con el condimento ese de la carrera, digamos. Seci, te pregunto, hablábamos fuera del aire, en esta carrera tuviste la categoría de elite. La categoría, por eso casi lo mato a Diego. Un saludo a Diego. No, contanos. Casi lo mato. No, contanos qué particular tiene. Qué particular tiene. Es como un renombre, es como un poquitito más alto de un corredor común. Yo no soy elite, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, lo que pasa es que cuando estuve compartiendo este entrenamiento con los chicos, que justo estaba Diego, le dice uno de los chicos, a ella hay que meterla a alargar con los que largan primero, le dice, con los que largan adelante. Yo le mire y le digo, no, le digo, me dice, sí, es un mimo que les damos a los corredores que entrenan mucho, que tienen cierto tiempo de velocidad, todo lo demás, ¿no es cierto? Como que la constancia de entrenar y de hacer todo lo que uno se propone. Quedó ahí. Cuando me dieron la bolsa, cuando fui a retirar la remera y vi el cartelito de elite, te juro que se me aflojaron las piernas mal, porque es una carrera reconocida y había mucho, mucho nivel de atletas, muy alto. Entonces, como que, bueno, como que dije que había gente que no estaba con el cartel de elite y que era mucho, quizás, a nivel deportivo mejor que yo. O sea, uno mínimamente vas conociendo tus competidores. Entonces, como que no me daba la cara. Le digo, no me da la cara. Me dice, es que no es porque si corres más o corres más rápido o menos rápido, lo que sea. Es porque nosotros reconocemos otra cosa. Reconocemos la constancia de la persona y cómo se desenvuelve a nivel deportivo. Y bueno, ahí como que me relajé un poquitito. Pero no fue fácil porque es lo que yo te decía. La carrera yo la había tomado como un entrenamiento. Venía cargada de las vacaciones. Y como que me costó, y con el dolor, porque estaba con desinflamatorios, y como que me costó sacarme la presión de elite y poder correr tranqui. Porque no podía zafarme porque podía tener un desgarro o cualquier cosa por la exigencia que ya venía con los músculos. Venía muy cargada. Pero bueno, estuvo bueno. Le agradezco la mochila porque con esa mochila de elite llegué bien. Porque en el kilómetro 10, 11, ya la cintura donde tengo la lesión se sintió mucho. Porque fue muy dura. La carrera fue muy técnica y muy dura. Entonces como que me costó, me costó, me costó. Y bueno, no sé, si capaz no tenía ese cartelito, esa dorsal no llegaba. No sé, no, calculo que sí, siempre llego. Siempre se llega. De todas maneras está bueno el reconocimiento porque bueno, más allá de todo, sabemos el sacrificio que vos hacés. Es lindo, es lindo. Es un mimo lindo, sí. Es mucho, mucho entrenamiento. Además me imagino, porque bueno, son competencias largas, competencias que exigen mucho de lo físico. Contanos, ¿cómo es tu entrenamiento? ¿Te entrenás mucho? Y por lo general entreno 6 días a la semana o a veces 7. Depende cómo viene el plan del profe. A veces me deja descansar. Ya ahora me voy a entrenar al gimnasio. Por lo general hago 3 días de gimnasio y 3 días de correr y uno lo voy mechando con bici. Bueno, vamos alternando, pero se entrena casi todos los días. Es duro el entrenamiento. Y más ahora que empiezo a sumar muchos kilómetros para el raíz, ya empiezo con los fondos largos y me vuelan la cabeza. Son muy feos. Me gusta correr, pero son muy feos. Son entrenamientos de 3 horas que no te pasan nunca. A ritmo lento y me aburro. Y ya lo último están tan cargadas las piernas que unas semanas antes de la carrera, de la competencia y ya el profe me hace hacer 2 horas de correr y una de bicicleta. Todo seguido, como para poder seguir sumando la distancia y el tiempo aeróbico y no cargar las piernas. Porque es lo que te decía, hay que llegar bien a la carrera. Yo, por ejemplo, para debutar como elite, no, en esta carrera no estaba preparada. Porque si yo hubiera descargado, es como que quizás hubiera... Corrí cómoda, no corrí incómoda. A mí me gusta correr cómoda. Es lo que te digo, no me gusta regalar la carrera, pero no me gusta correr exigida. Entonces, como que, bueno, quizás si hubiera estado más descargada, como que lograba algo más. Pero bueno, el logro es llegar, que es importante.